Es de este ¿Qué están haciendo? Quiero ver qué es lo que traen Te voy a extrañar mucho ¿Qué pasó? Ay, Elian dejó la billetera Me voy a extrañar mucho a mis viejitos En casa se van todos los viejos Y el primo también A Jennifer me está contando Que ya la están... Que ya la están reconociendo La reconocieron en Sara La hermana de Daniela Que si era la hermana de Daniela Y dice ella, yo por eso me puse Marica, me quedé jeteada porque yo horrible Y dice ella Yo me puse estos lentes porque la gente Ya me está reconociendo por ti Y esto no... ¿Qué? Dice la muchacha Es que yo veo los vlogs Hola, hola muchacha ¿Tú le preguntaste el nombre? No Marica, no le pregunté el nombre Saludos a la muchacha de Sara Que me buscó el vestido y al final no había La convencimos a mi mami que se ponga el vestido corto O sea, mi mami estaba complejada Que dice que estaba muy señora Para poner su vestido corto Y ya la convencimos que se ponga el vestido corto Pero La cosa es que Jennifer vino y se puso los lentes Porque ella ahí se estaba fea No sé qué... Yo por eso chicos Empecé a sacar los vlogs Ustedes me ven aquí recién levantada Sin bañarme mejor dicho O sea, para que la gente no se asuste cuando a mí me vean O sea, si me ven sin bañarme Ustedes ya me conocen todo del vlog Pero ¿Dónde se fueron? La canción... Todo el mundo conoce esa canción menos yo Estamos comprando cosas para año nuevo en la fiesta del restaurante Agárralo Mi mami casi no se nota que estaba con los gorros encima Mírame, mírame Mami, tienes todo el pelo lleno de escarche Está lleno de escarche Mírame, mírame, mírame A ver Como todo el mundo me imagino Que viernes de Ova a Managua O de Managua a Esteli Para las Wiri Latte y cebaco Hoy el último año de desayunera Yo pinto O sea, mi... Mi dieta cetogénica También me comí la mitad del cheese Compartí un cheesecake con mi papi En la casa de café Así que hoy no soy cetogénica porque es fin de año O cual debería ser al revés, ¿no? Debería de cerrar el año bien Pero lo cierro, ¿no? Lo cierro bien Lo voy a empezar bien Este es el evento ¿Vean qué? Estamos en el restaurante Haciendo todas las decoraciones Para Año Nuevo Yo les dije que puse la música Año Nuevo, madre Todas las... ¿Cómo se llama? Las mesas Y esta es la mesa de nosotros Y bueno, ya hay clientes así que... Y David está ya inflando chimbomba David Usted va a poner El feliz año bien bonito La decoración Los muchachos Vean que estamos en el salón de belleza Donde supuestamente no nos van a hacer el pelo Pero está cerrado Igual es una amiga de mi mami pero yo no creo que Yo no creo que nos vayan a atender ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué vergüenza! Todo el vecino se... Es que me quedé aquí en la camioneta Adentro Mientras editaba el vlog Entonces... Pues es que la camioneta se encierra Y cuando intento abrirlo se pone la pitadera Porque la camioneta piensa que es un ladrón ¡Ay no! ¡Qué pena! Hasta los vecinos salieron con ese pitadero Bueno, al final no estaba la muchacha del... Del salón de belleza Entonces... Va a tocar... Eh... Yo misma arreglarme el pelo Mi problema es que yo no tengo secador Y de aquí para que... Esperar a que se me seque el pelo Es mucho tiempo O sea, yo creo que no la voy a dar para las 8 de la noche Pero ni modo Si así se diera las circunstancias Va a tocar así Así como va a lavar el pelo ahorita ¡Hunter bebé precioso! Miren el perro hermoso Mi amor bello Por eso tú estás enfermo Papi Voy a entrar a la casa y voy saliendo otra vez Porque se me olvidó traer la plancha del restaurante Y en esto plancharon mi vestido de año nuevo Ese vecino está bien prendido, escuchen No sé si se escucha la música ahí Pero... Mi papi me lleva al restaurante ¡Papi! Chicos, yo no les grabé absolutamente nada De cuando nos estábamos arreglando y así Porque estuvo un poco caótico Pero ya estoy llegando al restaurante Llevo todos los pitos y sombreros para dárselo a los clientes Luego les muestro la pinta No se los prometo porque siempre que les digo Les voy a mostrar la pinta Me me olvidan ¡Fantastico para las doce! ¡Fantastico para las doce! ¡Fantastico para las doce! ¡Fantastico para las doce! ¡El año nuevo! ¡Fantastico para las doce! O sea... No podemos creer O sea, lo que hace 2020 Esta es la era de... ¿Dónde está la era de... Esta es la era de... Mira que quiere decirle los monos Miren como se ven todos los fireworks desde aquí arriba super lindo super lindo el señor como baila eso bueno, otra vez estoy enfermo Antonio estaba perdido ¿qué le decís en mi vlog? en mi vlog pasado salió Navi Mael y en el anterior salió Chavi así que esta vez te toca a vos ven a ser chumes el nombre no puede hablar feliz año nuevo y en el siguiente chau 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 chau